Si se levanta la tormenta, dale gloria al Señor. Si se levanta la tormenta, dale gloria al Señor, belleza en mi bandera, dale gloria al Señor, pues todo esto es solo mi indicación. Si se levanta la tormenta, dale gloria al Señor, quizás va a ser tu hogar. Dale gloria al Señor, quizás va a ser tu hogar. Dale gloria al Señor, pues todo esto es solo mi indicación. Que todavía Dios no ha terminado, terminado contigo. Que todavía Dios no ha terminado, aunque estás perdido. Que todavía Dios no ha terminado, que todavía Dios no ha terminado. Que todavía Dios no ha terminado, aunque estás perdido. Si un ser querido se apartó, dale gloria al Señor. Que todavía Dios no ha terminado, aunque estás perdido. Que todavía Dios no ha terminado, que todavía Dios no ha terminado. Connor, gracias por ver este hogar. Y todavía Dios puede olvidar A quien te encuentras en Dios Todavía Dios puede olvidar Terminando lo que te hagas sobre ti Todavía Dios puede olvidar Y yo sé que este siguiente es destruido Ya estamos vencidos y ya estamos vencidos Ha pasado por pruebas, maltrátanos en la correnta Pero repito, Dios puede olvidar Hoy, que todavía Dios no ha terminado Terminado contigo Que todavía Dios no ha terminado 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 ¿Verdad? ¿Verdad?